Trauco, si ocho por izquierda, primero Guastavino, va Guastavino, en el arranque Guastavino, y lo personal Guastavino, Guastavino al arco, gol, 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 el tercer pario de deporte, la tomó Guastavino, apareció llevándose a uno a dos Guastavino, y sacó el derechazo Guastavino arriba, inalcanzable señores, pero el arquero Joel Pinto, llega a la apertura del marcador aquí en el Estadio Monumental, Universitario 1, es por Huancayo, cero lo hizo, Guastavino. Tenía que aparecer un gol con estas características, alguien que esforzara a romper las líneas que tenía Huancayo cerraditas, Guastavino en una jugada, tú lo estás diciendo Jorge, pasa casi entre cuatro, pero forzando la jugada, y le mete un remate característico de él, se acomoda, acá vemos, se hace el espacio, tiene la tranquilidad, Pinto a Chico un par de metros y hace, tenía que aparecer un gol así, Universitario era más protagonista en el segundo tiempo, gol a los 25, vamos a ver si lo puede manejar, para el interés de la U, y cuál reacción podría tener Huancayo. Noveno gol del año de Diego Guastavino, es el goleador de la temporada en Universitario de Deportes, no anotaba desde el 22 de mayo, cuando le hizo gol a la Bocana, en el empate a dos.